¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Tenemos un video rápido de noticias de un nuevo evento que ya habíamos escuchado sobre él, pero no teníamos detalles sobre él. Y es la semana de la sostenibilidad. Creo que es una semana, ¿no? Me parece, pero ya vamos a ver el periodo de tiempo. Dice, para colaborar con la campaña de sostenibilidad de Niantic, limpia y desbloquea el bonus del juego. Ok, tenemos entrenadores. Y sí, aquí está Bynacle, que evidentemente va a salir en este evento. Bynacle es el Pokémon dos manos o algo así se llama. Aquí están viendo la versión Shiny de Bynacle y de su evolución, que es Barbaracle, que lo pueden ver por acá. Más manos todavía. Así que denme una mano y denle un like al episodio. Entrenadores, estamos encantados de poder anunciar que pronto llegará el evento a las semanas y semana de la sostenibilidad. En colaboración con la campaña de sostenibilidad de Niantic, vosotros y los demás entrenadores podréis ganar bonus. Por cierto, si escuchan miaus de pronto, es porque los gatitos los libero un ratito para que jueguen un rato y tal, así por si acaso ven cosas. O aquí atrás, que luego se ponen atrás. En fin. Mejorar la sostenibilidad del mundo real. Además, Bynacle hará su debut en Pokémon Go y en la tienda encontraréis una camiseta gratuita de la semana de la sostenibilidad para el avatar. Cool. Desde el martes 20 de abril a las 10 am hasta el domingo 25 de abril a las... Eso incluye el evento de sábado, por si acaso. Tendremos en hora local hasta las 8 pm. Características. Bynacle, el Pokémon. Dos manos. Hará su debut en Pokémon Go. Pokémon como Grimer, Drillburg, Trobish, Ferrosid y otros aparecerán con más frecuencia. Ferrosid. Muy interesante. Con un poco de suerte podrás encontrar un Trobish variocolor. Así que se confirma Trobish Shiny. Para quien no los conozca, estos son... Bueno, vamos a quitar aquí a Bynacle y Barbarical Shinies, pero vamos a agregar aquí a Trobish y Garbodor Shinies. Tengo que decir que yo sé que a mucha gente no les agradan mucho estos pokés, pero a mí en lo personal, en general, no me molestan. Particularmente Trobish me gusta mucho. Y el Shiny de Trobish me agrada. Pero bueno, va a llegar el Shiny de Trobish. Los siguientes Pokémon aparecerán de eclosión, perdón, World de 5 kilómetros, Diglett, Angela, Golding, Badiou, Cherubi, Finion y Drillburg. Super X no eclosión en esa semana. Va el Pimexecutor de Lola, Trobish, Bynacle y otros aparecerán en las incursiones. Completada investigación de campo exclusiva del evento para conseguir encuentros con Cotoní, Chespin, Bynacle y otros. Así que por lo menos directamente investigación vamos a tener un Bynacle directamente. Eso está muy bien. También podréis disfrutar de una investigación temporal exclusiva de evento. Vamos a ver qué es. Veremos qué es. En la tienda encontraréis una camiseta gratuita. Eso ya nos lo habían dicho. Hay que ver de qué sea. Sería, asumiré que de Trobish, ya que es relativo a eso. Desbloqueado de los premios. Estos son los bonus y las cosas que hay que hacer, ¿ok? Podréis colaborar con otros jugadores de juegos de Niantic. Dígase Wizards Unite y dígase Ingress y dígase... Catán no está todavía para ese momento, pero en fin. Para tener los siguientes premios. Los premios siguientes estarán disponibles el domingo 25 de abril 2021 de 10 a 8 PM a la local. Así que es en un solo día estos premios. Ok. Tienen que ser muy buenos para hacer tan poco tiempo, pero ok. Nivel 1. 2,500 activaciones. ¿Activaciones de qué? Ya lo descubriremos. Las incursiones de 5 estrellas se apreciarán con más frecuencia. Ok. Nivel 2. 5,000 activaciones. En la tienda encontraréis un lote gratuito con 3 pases de incursión remota. Los premios de nivel 1 seguirán estando activos. Se suman, pues. Nivel 3. 10,000 activaciones totales. Se activará un bonus de doble puntos de experiencia por captura. Los premios de niveles 1 y 2 siguen estando activos. Ok. Dice a otros jugadores de juegos de Niantic para desbloquear premios especiales. Según el nivel de participa... Según el nivel participando en la campaña de sostenibilidad de Niantic en el mundo real. Los premios... Ya. Según la cantidad de gente participando en la campaña específica, sea 2,500, 5,000 o 10,000 y de ahí para arriba, se desbloquean los premios particulares. Esa es la situación. Pero bueno. Y para obtener más información sobre cómo desbloquear esos premios, consulta aquí. Vamos a ir a la página... Me sale Not Found. Ok. Cool. Buena página. Pero no sea como sea, viene el evento de la semana de la sostenibilidad con Binnacle debutando y además Trobish y Garbo dará apareciendo. Shinies por primera vez también, lo que no está nada mal. ¿Qué piensan ustedes de este evento? La verdad es que a mí en lo personal de farmeo particularmente me agrada bastante en términos de salvajes. Huevos? Nel. Rates? Depende de ustedes. Pero salvajes suena bastante divertido y más porque llega un nuevo Pokémon. Así que nuevo Pokémon, nuevos registros, nada, nada mal. Eso es todo por ahora. Suerte con el evento que está ahorita en curso, que recién empezó el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¡Suscríbete al canal!